Eras una vez una persona que quería Todo para ella, mucho drama, noche y día Ser lo más importante, ser el líder, ser la guía Ser todo el centro de atención, la causa de toda emoción Tú serás, extra divertido Tú serás, pero obsesivo Tú serás, un espejismo cada que entra a la habitación Te juro me causa temor Pero me muero de amor Se acerca y me causa temblor Es Leo No se podía más narcisista, debe ser siempre el primero en la lista Y les vale madres, los puntos de vista, no insistes que siempre seré un egoísta Y parece un poco lunático, pero tiene pares fanáticos Pasa y voltea en automático, no puede ser Tiene a todos dentro de un pánico, pero aunque parezca simpático El final siempre será trágico, es Lucifer ¿Quién será? Extrovertido ¿Quién será? Te juro me causa temor Pero me muero de amor Se acerca y me causa temblor Es Leo Es Leo Es Leo Es Leo